Luego de que se dio a conocer que harán la nueva versión de la icónica telenovela Cuna de Lobos, bajo... La dirección de Giselle González, el público aclama a Diana Bracho para interpretar a la villana. Ante esto, la famosa actriz tomó una decisión que ha dejado a todos sin habla, pues rechazó la propuesta y no será Catalina Krill. La primera actriz aseguró que ya fue parte de esta obra fantástica de la televisión mexicana, por lo que no quiere estar del otro lado de la moneda, ya que en la primera versión le tocó ser víctima de Catalina Krill. Hasta el momento no se sabe quién será la nueva villana, sin embargo, se espera que sea todo un... éxito. Gracias por ver el video.